de manera directa, de tal forma que vamos a tener una parte explicativa y después vamos a ver de manera gráfica, o sea, de qué manera se aplica esto en la realidad y qué consecuencias va a tener más adelante con la aplicación de esto al 21 o más allá de 21 de marzo del año 2024. Por lo tanto, esto va a ser de esa manera, o sea, va a estar dividido en dos partes, básicamente. Uno, la parte legal, donde vamos a ver algunos aspectos importantes, que quizás para comprender el aspecto general y después ver aquí de manera gráfica cómo aplica esto a la vida real. Bien, vamos a ver aquí rápidamente el aspecto teórico de este asunto, el decreto legislativo 1607, está por aquí, el decreto legislativo 1607, este decreto legislativo tiene cierta controversia, desde luego, pero no en su parte conceptual, sino más bien en su parte corporal, sino ya en la disposición complementaria. Y vamos a ver justamente ese asunto. Y se va bajando, es un poco bastante extenso, acá disposiciones complementarias finales, la primera, básicamente, no nos interesa desde este punto de vista. Pero sí, aquí tenemos ya la parte final en lo que afecta a los mineros en vías de formalización llamado reino. Pero, ojo, digo, no a todos, ya esto expliqué en otros videos también, que no afecta básicamente a todos. Bien, vamos a ver esto, acá indica las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el reinfo y que realizan actividad minera de explotación en una concesión minera vigente. Tienen un plazo máximo de 90 días calendario para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas el contrato de explotación o de cesión. Debidamente inscrito en los registros públicos, suscrito con el titular de la concesión minera de explotación, de exploración y de explotación sobre el área donde realiza su actividad minera. O sea, las personas que cumplen con lo dispuesto, dejan de formar parte del reinfo. Y bien, eso es la primera consecuencia de este decreto legislativo 1607. Además, indica acá, y esto es importante, lo he pintado en rojo para tenerlo en cuenta. Si en el plazo establecido en el párrafo anterior, el titular de la concesión minera no tiene la intención de suscribir el contrato de explotación o de cesión con la persona inscrita en el reinfo, pues debe comunicar al Ministerio de Energía y Minas de dicha situación a fin de proceder con la exclusión automática del reinfo. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Aquí ocurre dos cosas. Uno, que el titular va a indicarle al Ministerio de Energía y Minas su no conformidad con el punto reinfo y va a solicitar que su exclusión sea de manera inmediata. Y por el otro lado, tiene la obligación el sujeto en vía de formalización también de buscar a los titulares mineros y de pedir que se suscriba el contrato. De lo contrario, pues no habrá la aplicación de este decreto legislativo 1607 en beneficio del minero. Si no, va a ser en perjuicio. ¿Por qué? Porque va a solicitar el titular que lo excluya. En ese sentido, hasta allí hay dos intervinientes. Por un lado, el titular de la concesión minera que tenga actividad minera autorizada. Y por el otro lado, está el punto reinfo que desarrolla la actividad. Ahora bien, eso para los dos. Ahora, el tercero, básicamente, es para aquellas personas que no cumplen con las dos condiciones anteriores. Es decir, no se encuentran en una concesión minera que tenga una autorización para realizar explotación. Pero sí, dice acá, las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida en el reinfo por más de un año tienen un plazo máximo de 90 días calendario para el levantamiento de la suspensión conforme al artículo 4 del decreto supremo tal 09 del año 2021 y concluye y sentencia para las personas que incumplan con lo dispuesto en el presente párrafo dejan de formar parte del reinfo de forma automática. Respecto a este asunto, hubo mucha discusión, mucha polémica. Incluso hubo una pequeña huelga en Lima por parte de los mineros artesanales. ¿Pero por qué? Porque acá no decía, vamos a excluir, como en el anterior párrafo o en los dos anteriores. Simplemente decía, dejarán de formar parte del reinfo. Pero ahora mismo ya hubo una aclaración de parte del mismo Ministerio de Energía y Minas en el cual ha indicado esto que sí van a ser excluidos del reinfo. Y bien, aquí tengo yo una, pues una, una extracción o un extracto de eso. Tengo por aquí, a ver, vamos a ver, habrá exclusión en un video, ya lo expliqué, en el cual, pues, dice acá, vamos a parar este video y vamos a poner una pantalla extensa. Esto lo pueden revisar allí en mi canal y ver lo que ha explicado los señores del Ministerio de Energía. Pero esto lo resumo para todos aquellos que tengan la duda. Para el caso de, de los tres casos, acá dice, va a haber una exclusión automática del reinfo. O sea, va a haber exclusión, no va a haber una separación temporal con una posibilidad de regresar al reinfo. Va a existir una exclusión automática. Esto lo ha aclarado de esa manera. Incluso yo le he preguntado al mismo Ministerio de Energía y Minas a la parte legal y ellos han dicho que sí, efectivamente lo van a excluir del reinfo. A esas personas que incumplan con lo establecido en este decreto legislativo. Es decir, para aquellos que hasta el 21 de marzo, 22 de marzo del año 2024, no logren levantar la suspensión, teniendo en cuenta que su suspensión ya está por más de un año. Es decir, que desde el año, o sea, desde el primer semestre del año 2023, no hayan declarado, por ejemplo, la aprobación semestral, ya entran en ese, en esa causa. Por lo tanto, serán excluidos del reinfo. Ahora, por eso yo en el video indiqué que va a haber una, va a haber apocalipsis para muchos reinfos. Es decir, hay alrededor de 90 mil sujetos en vía de formalización todavía en el reinfo. Muchos ya se han formalizado, más de 20 mil sujetos en vía de formalización. Otros 20 mil todavía están con condición vigente. Y otros 70 mil están ya suspendidos. Para ellos, pues, ya les llegará la exclusión del reinfo según este decreto legislativo. Ahora bien, no quiero extender mucho tampoco esta transmisión. Para resumir el asunto, yo realicé aquí un gráfico en AutoCAD para explicar de manera gráfica con la ingeniería cómo es que se aplica esto ya en la vía real, la aplicación del decreto legislativo 1607. ¿Hasta cuándo? En los años 21 de marzo del año 2024. Y bien, tenemos el caso esto. Aquí tenemos un derecho minero titulado. Este azul, todo lo que son mineros, saben que es un derecho minero titulado. Y dentro de ese derecho minero titulado, tenemos un área de explotación minera que ha sido autorizado por el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, pues, ya el Minem a través de la DREM o a través del mismo Minem para el caso de Lima Metropolitana ya, pues, ya han autorizado la explotación en ese derecho minero. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos estos dos, acá, dos componentes principales a tener en cuenta al momento de aplicar el decreto legislativo. Y básicamente, dentro de estos, hay a quienes les aplica o les afecta y a quienes no les afecta ese decreto legislativo. Y vamos a ver hasta qué punto esto podemos resolverlo. Le va a afectar o van a ser excluidos definitivamente los puntos reinfo que están acá. Por ejemplo, este. Vamos a poner un ejemplo. Que este punto reinfo está dentro de la concesión minera titulada y dentro del área autorizada con inicio de operaciones. Si este punto reinfo no logra celebrar el contrato con el titular de esta concesión a la fecha del 21 de marzo, definitivamente, dice la ley, va a ser excluido, pero a solicitud, ojo, del titular de la concesión. Si este titular no solicita su exclusión, no será excluido, pero debe cumplir con la siguiente condición. Es decir, si no solicita el titular, por lo menos debe mantener la vigencia de su reinfo. Ahora, si además de no contar con el contrato de explotación, no cuenta con la vigencia, la fecha 21 de marzo 2024, va a ser retirado o excluido del reinfo. Así de simple es lo que dice esa norma. Ahora bien, por acá tenemos a otro punto reinfo que sí ha celebrado un contrato de explotación con el titular de esta concesión minera. Ahora, esta persona o este sujeto en vía de formalización tiene un punto reinfo en un derecho minero titulado con autorización de inicio de operaciones y cuenta con el contrato de explotación. Además de eso, también está obligado a mantener la vigencia. Si no cumple con esos requisitos, o con el último, por lo menos, obligado a mantener la vigencia, lo podrían retirar del reinfo. O sea, a pesar de que puede tener contrato de explotación, pero tiene el reinfo vencido a esa fecha, lo van a excluir del reinfo. Pero si cumple con estas condiciones, ya no lo excluyen del reinfo porque así dice la ley. Si cumple con esto, ya no lo excluimos. Eso para la causal de una concesión minera titulada con un área autorizada con inicio de operaciones, tal cual dice, pues acá el decreto legislativo. Ahora, también hay puntos reinfos que están en un derecho minero titulado, pero que no están dentro del área de actividad minera autorizada. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Básicamente, si este titular del derecho minero, digamos, a este ahora mismo, hasta el 21 de marzo del año 2024, no quiere darle el contrato de explotación, pero esta persona a esa fecha mantiene la vigencia de su reinfo, no será retirado del reinfo. ¿Por qué? Porque por más que el titular de la concesión minera diga al ministerio presente un documento solicitando que al punto de reinfo que está dentro de su concesión minera, pero que no está dentro de su área de actividad minera, que lo retiren del reinfo, si este sujeto envía de formalización está vigente a esa fecha, no va a poder retirarlo del reinfo. ¿Y por qué no va a poder retirarlo del reinfo? Porque este, pues, no está dentro de su área autorizada. Lo que dice la ley. ¿Qué cumplir la ley? Dice la ley, vamos a, pues, leerlo de nuevo. Dice, contrato de explotación debidamente inscrito en los registros públicos con el titular de la concesión minera que tenga autorización. Es decir, aquí la persona solamente tiene autorización para esta área de acá. Y por aquí ya no tiene autorización. ¿Por qué? Porque quizás el dueño del terreno superficial no le permite, pues, más, más área superficial, incluso dentro de su concesión. Por lo tanto, ya no lo puede retirar a esta persona en vía de formalización. Ahora vamos a ver si por aquí, en esta emisión indirecta, hay algunas preguntas. No hay... Sí, por acá dice Daniel. Ojalá que ya no se abra más las inscripciones al reinfo. Bueno, o sea, yo no estoy en contra de la apertura del reinfo, pero esto es un problema que ha venido desde el año 2002 y es amplio. Habría que discutirlo de esa forma. Y bien, vamos a continuar con el asunto. Es decir, estamos aquí en el formato del AutoCAD. Es decir, esta persona no va a ser retirado del reinfo. Ahora, por eso yo decía que no le afecta a todos. Pero para formalizarse, y aquí voy a ir ya concluyendo, todos requieren del contrato de explotación o de excepción. Ahora, esta persona, a la fecha del 21 de marzo de 2024, puede tener su vigencia en el reinfo y no lo van a poder sacar. Por más que el titular de la concesión diga yo quiero que a ese sujeto reinfo lo saquen del reinfo, pues no va a poder sacarlo. ¿Por qué? Porque este está fuera del área donde le ha autorizado el gobierno para que explote el mineral. Por más que esté dentro de su concesión, no va a poder retirarlo. Pero sí va a poder retirarlo a este, por ejemplo. A este está dentro de mi área de actividad y yo no quiero que esté más aquí. Lo va a poder retirar. Ahora, el otro, el otro cumple pues la condición de contrato de explotación. Ahora, ¿cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, el titular de la actividad minera le dice a este sujeto en vía de formalización, a este minero reinfo, está bien, yo quiero que trabajas dentro de mi área de explotación. Quizás por una conveniencia exploratoria en el área o por una conveniencia económica llegan a un acuerdo o a un trato y entonces pues van a tener que celebrar el contrato. Ambos están de acuerdo y tendrán que realizar todo el papeleo y no solo acá. Tendrán que sustentarlo ante la SUNARP. Y ese es otro de los problemas. O sea, ¿cuál es el problema de este contrato? No solo dice, oiga, celebren el contrato, vayan al notario y ya. O sea, tiene que llevarlo, además de esto, a registros públicos. Y eso demora por lo menos 15 días y se ponen las pilas ahora mientras viajan, llegan a la conversación. Se va el tiempo. En mi opinión, en mi opinión, pienso yo que no va a dar el tiempo porque queda ya menos de 40 días para lograr este asunto. Menos de 35 días o por allí. Por lo tanto, no hay tiempo y hay que acelerar el asunto para que no le gane el tiempo. Por esta cuestión, dice el titular, contrato de explotación debidamente inscrito en los registros públicos. Ese es el gran problema que tienen muchos. Cuando están los notarios allí con los papeles y luego tienen que estar en registros públicos, salir ese papel y presentarlo vía Extranet para que sea sustentado. Allí está el gran problema. Por el otro lado, el titular también. Si no les quiere dar el contrato de explotación y además presentan la carta al ministerio, excluidos del reinfo. Además, estas personas que ya tienen un año ya de no estar en el sistema como vigentes, también serán excluidos del reinfo. Y eso es en síntesis lo que quería explicar respecto a eso que hablaba o que habla el decreto legislativo 1607. Pero hay otros casos más a quienes merecidamente se le debió dar explicación en el decreto legislativo 1607. Por eso que yo en su momento dije que había cuestiones tácitas que había que explicar o que ellos deberían explicar. Y mucha gente se pregunta y me han preguntado a través de TikTok. Probablemente después de esta transmisión vaya a TikTok también a hacer una transmisión. Y me preguntan qué pasa si mi punto reinfo ahora mismo ya donde está el punto reinfo pues ya no hay una concesión minera ya no hay derecho minero ni siquiera en trámite ni extinto. Pero por regla general señores para los pocos que estamos aquí el punto reinfo con con el registro de saneamiento y el reinfo obviamente dicho en el año 2020 al amparo de la ley 31007 inició con una concesión minera. Por varias razones la concesión pudo haber perdido la vigencia y consecuentemente pudo haber perdido ya pues todos los derechos ya se ha caducado está extinto ya no está en el sistema pero está un punto reinfo ahí pues este punto reinfo lógicamente no tiene con quién pues realizar su contrato de cesión o su contrato de explotación ¿qué va a pasar? A este le basta y le sobra mantener la vigencia del reinfo a la fecha 21 de marzo del año 2024 solo con mantener vigente su reinfo a esa fecha ya no le excluirán del reinfo ¿por qué? porque así dice la ley ¿qué dice aquí la última parte? las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida en el reinfo por más de un año tienen un plazo de 90 días plazo que ya se va acabando para pues presentar ese asunto entonces esa es la figura o sea 90 días calendario caso contrario serán excluidas del reinfo ya hemos visto la explicación del ministerio de energía y minas entonces yo quiero explicar este caso para todo porque por el whatsapp me han preguntado varias veces la misma cuestión o sea ¿qué pasa si me apunto reinfo no hay derecho minero no hay concesión minera no hay título con quien hago el contrato ingeniero porque tengo muy poco tiempo y no tengo con quien hacer el contrato o sea basta y sobra que usted mantenga o usted mantenga ese asunto de la vigencia como lo van a hacer a través de extranet presentan el tiempo correctivo preventivo y las declaraciones semestrales y si tienen concesión de beneficio pues básicamente hacer la declaración bienal en la sunat y además pues yo creo que la mayoría en el caso de sunat ya tiene su actividad minera o su ru con actividad minera básicamente esos cinco requisitos hay que tenerlos 100% gay para estar vigente luego hay que verificar esa vigencia en el sistema del reinfo con eso es suficiente no necesitan ya contrato de explotación ellos ahora como procede o que sigue a partir de aquí para estas personas que están libres en áreas libres pues tendrán que realizar aquí o peticionar o hacer un petitorio minero ahí en esa área libre luego titular luego hacer el cambio de derecho minero en amparo al decreto supremo 018 del año 2017 posteriormente lograr la formalización porque no van a lograr una formalización sobre un área libre siempre tiene que haber una concesión minera pero también existe pues por acá puntos reinfo sobre derechos mineros extintos que aún figuran en el sistema ahora por allí quizás he tenido algunos casos de esto pues en el cual hay personas que han tratado de aprovechar la situación quizás la ignorancia de algunos sujetos en vías de formalización y les tratan de engañar tienen ya el derecho minero extinto y le van y le dicen a los señores que están en vías de formalización señor yo tengo mi derecho minero por más que está extinto yo tengo derecho todavía sobre eso y quiero que me pagues una compensación el que tiene derecho extinto ya no tiene ninguna facultad del estado es decir ya no tiene parte ni suerte para cobrarle algo celebrar algún contrato con el minero en vías de formalización ¿por qué? porque legalmente ya perdió ese amparo que le dio el gobierno con la concesión minera cuando estaba titulada ahora ese es el caso por ejemplo de este punto reinfo está en un derecho minero extinto aquí no se dejan sorprender ya señores verifiquen que el derecho minero está extinto ya no tienen la obligación de celebrar contrato de explotación con nadie incluso cuando este punto reinfo se haya inscrito sobre este sobre este derecho minero extinto y ahora digamos el caso hipotético ya existiera por acá una concesión minera y le voy a pintar esto ahora mismo de azul y estuviera con digamos está así está titulado incluso si hubiera eso todavía no están obligados a celebrar contrato con este titular ¿por qué? que primero tendría que este punto reinfo hacer el cambio o la modificación de derecho minero por extinción después de eso recién puede proceder el contrato mientras tanto no puede hacer ese contrato entonces ¿qué debe hacer? está también obligado a mantener la vigencia con la presentación de los fijos correctivos preventivos las declaraciones semestrales o la declaración bienal y también la verificación de su RUC en actividad de minería con eso con mantener la vigencia le basta y le sobra ya no tiene obligación de celebrar contratos ahora puede ser el caso que también además de eso esta persona pues haya tenido por acá una actividad minera al cual el gobierno le haya autorizado ahora ¿qué pasa? digamos que si cuando esto estuvo vigente hubo un área de explotación y ahora como la concesión ya ha caducado el área de explotación tampoco ya no porque ya la concesión ha caducado se ha extinguido ya no hay obligación ¿por qué? porque el titular de la concesión ya no tiene ni parte ni suerte en ese asunto de la minería por lo menos en referencia a la concesión extinta tendrán nuevos derechos los nuevos que se han titulado eso será para futuro para después del 21 de marzo del año 2024 y bien eso es en resumen lo que tiene que explicarse o lo que se debió explicar ya hace bastante tiempo para los mineros que están en vía de formalización para algunos que han tenido ciertas dudas espero que esto les haya servido de alguna manera para despejar algunas dudas en referencia a este decreto legislativo 1607 y su aplicación para los mineros en vía de formalización bueno por aquí pues hay otras preguntas más pese que no habría esto pero sin embargo hay que responderlo ¿qué pasa si el titular no está presente o falleció con quien hago el contrato? en estos casos el tiempo es demasiado corto ¿qué pasa? el titular ha fallecido volvamos al ejemplo acá mismo este titular de aquí pues ha fallecido ¿no? la persona falleció ya no está pero los derechos mineros el título de esta concesión minera se transfiere al heredero o si es de una sociedad pues a los socios ¿no? puede que el gerente general haya muerto y pues el que tiene la decisión legal es el gerente general ya no está tendría que no haber una nueva junta directiva y todo lo demás ahora en ese caso cuando esta persona haya muerto no te va a aplicar básicamente el decreto legislativo 1607 ¿y por qué no te va a aplicar? porque por la siguiente razón y lo expongo utilizando la misma ley ¿qué dice acá? sin el plazo establecido el párrafo anterior el titular de la concesión minera no tiene la intención de suscribir el contrato de explotación ahora el muerto obviamente ya no tiene ni parte ni suerte o sea el muerto ya no puede oponerse a la cuestión incluso cuando esto esté esta concesión minera esté titulada ahora si es una persona natural básicamente todos estos títulos tanto la resolución del título que da a la concesión minera la resolución del inicio de operaciones la resolución que apruebe el instrumento ambiental tendrán que sucederle al heredero al heredero quien solicita esta sucesión por supuesto la esposa los hijos o si dejó en algún testamento para alguien ahora cuando esas personas a la fecha ahora mismo y hayan obtenido todos esos derechos tendrán la obligación de retirarte del reinfo o tú tendrás que pedirle un contrato a ellos pero si todavía esos papeles legalmente no están sucedidos como tal pues no te va a aplicar el decreto legislativo 1607 ¿por qué? porque el muerto ¿cómo va a poder oponerse a la cuestión? porque legalmente debería hacerlo él pero como no está tendrá que aplicarse todavía la sucesión intestada y salir bajo una resolución esa sucesión en ese caso los herederos se podrán oponer a la cuestión ahora si es una empresa y tiene una cuestión legal porque el gerente general se murió justo antes de firmar el contrato tampoco va a poner oponerse el gerente general la junta directiva tendrá que tomar acciones y celebrar contratos y arreglar la cuestión legal de la concesión y de la actividad por lo tanto mientras eso esté en pausa en stand by pues mientras nadie se oponga incluso cuando se opusiere al ministerio de energía de minas usted tiene que impugnar esa cuestión o sea diga un documento en el cual debe especificar que al momento de celebrar el contrato o al vencimiento de la fecha del 21 de marzo de 2024 el titular de la concesión minera pues estaba fallecido está fallecido no está sucedido los documentos y por lo tanto no hay no hay forma de celebrar el contrato de explotación entonces simplemente deberá usted mantener la vigencia del reinfo ahora como no hay oposición el gobierno simplemente mientras usted esté vigente en el sistema el proceso continúa no hay ningún problema entonces espero que eso aclare esta pregunta cuando alguien fallece y a la fecha del 21 de marzo no hay todavía la sucesión intestada definitiva simplemente no te aplica el decreto legislativo 1607 por más que estés en un área autorizada ¿por qué? porque tiene que haber una un escrito de parte del titular minero y de la actividad minera indicando explícitamente al ministerio de energía y minas diciéndoles aquí señor yo quiero que este punto reinfo sea excluido si no hay eso pues lógicamente el final del fallecido no va a ser eso es imposible pues por aquí tengo otra cuestión otra 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 otro comentario más muchas gracias por la sugerencia ¿qué pasa si tengo varios puntos reinfo en distintas concesiones y por decisión y factibilidad decido mantenerlo activo solo a uno de ellos ¿seré retirado reinfo? aquí quiero hacer una aclaración puntual bajo un lineamiento económico bajo la constitución política del Perú artículo 52 en adelante todo ciudadano es libre de realizar cualquier tipo de negocio incluso el estado puede hacer actividad económica sin restricción dice la constitución incluso el estado puede asociarse con un privado bajo bajo ese principio usted puede tener cuatro cinco en mi caso yo tenía pues diez puntos reinfo mi empresa lo he transferido a un tercero porque el tercero prácticamente me ha obligado a hacerlo o sea decir ¿sabes qué ingeniero? yo quiero ese reinfo porque ahora como no se abre el reinfo yo quiero comprarle su empresa con todas sus acciones y con todo porque tengo la necesidad de llevar trasladar un punto a tal lugar obviamente ahora ¿qué va a pasar en este caso? pasa dos cosas uno uno que puedes mantener vigente todos o algunos bajo esta ley pero ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? las personas naturales con inscripción suspendida por más de un año tienen un plazo máximo de 90 10 calendario para el levantamiento de dicha suspensión ahora cuál es la figura aquí se suspende a la persona jurídica o natural o se suspende la actividad minera vamos a responder esa pregunta bajo la premisa de que también ¿quién se formaliza? la empresa la persona natural o la actividad minera se formaliza damas y caballeros la actividad minera por lo tanto si usted tiene 10 actividades mineras no va a lograr quizás formalizar todas logrará formalizar 5 logrará formalizar 3 dependiendo de los parámetros establecidos en el cual encaja el pequeño productor minero y el minero artesanal en los 10 puntos reinfo yo no puedo pasar la capacidad máxima que son 350 toneladas al día para el que explota metálico por ejemplo o si estoy en el reinfo indicando que soy un artesanal en los 10 puntos no debo superar mi producción diaria de 10 o de 25 toneladas por lo tanto si cumplo con estos parámetros no hay ningún problema ahora como dice aquí nuestro amigo david pues por decisión de factibilidad debo mantener activo solo a uno de ellos si usted mantiene activo a uno de ellos ese uno se va a salvar de la exclusión del reinfo los demás puntos reinfo pues serán excluidos porque usted a la fecha no puede celebrar los contratos o no puede levantar la suspensión de los reinos eso está bien esta pregunta es bastante amplia y la respuesta es puntual uno se se formaliza la actividad minera entonces bajo esa premisa usted puede tener 5 o 10 puntos reinfo así lo dice la norma no dice puntos reinfo no dice no dice personas que vamos a suspender o sea no a la empresa lo vamos a suspender de todas sus actividades no dice textualmente puntos reinfo que no cumplan con esas condiciones de mantenerse vigente o de no celebrar contratos ahora usted normalmente puede cuando mantiene la vigencia de su punto se salvará el resto lo van a retirar el reinfo por acá tenemos una última vamos a ver que dice buenas noches que sucede en los mineros con los mineros en proceso de formalización que se encuentran en patas la empresa poderosa ya pidió la anulación de los reyes bueno esto si es una cosa picante básicamente eso si es picante eso si es picante porque es picante porque vamos a tener que volver definitivamente acá a este asunto del gráfico porque no hay otra forma de explicarlo o sea podemos leer la ley una y otra y otra vez con los abogados con los especialistas en temas mineros legales y no vamos a resolver el problema de patas de bull de minera poderosa porque no vamos a poder resolver porque allí en el primer video que yo hablé sobre el tema dije que la ley o el decreto legislativo 1607 salió con nombre propio y cuál era ese nombre propio pues era los señores que están tanto personas jurídicas no voy a dar nombre propio pero aquí están poniendo por ejemplo a poderosa o a marza que está por ahí o a consorcio horizonte cualquiera de esas empresas minera ború minerals también ború minerals hay un montón de gente que está allí en sus zonas de operación ahora volvamos a la pregunta para entenderlo nuevamente qué sucede con los mineros en proceso de formalización que se encuentran en patas la empresa poderosa ya pidió la anulación de los reinos allí si van a aplicar a secas a secas señores lo que dice acá lo que he señalado en rojo olvídense ya ya no va a haber salvación primero les leo esto después iré vuelta de vuelta a la parte gráfica para explicarle gráficamente lo que dice aquí esto muchos preguntan si están totalmente asustados porque si en el plazo establecido en el párrafo anterior el titular de la concesión minera no tiene la intención de suscribir contrato de explotación una decisión con la persona inscrita en el reinfo debe comunicar al ministerio de energía de minas de dicha situación a fin de proceder con la exclusión automática del reinfo eso es lo que va a ocurrir aquí es decir esto digamos esta concesión pertenece a minera poderosa y minera poderosa pues solamente le quiere dar el contrato de explotación a algunos no a todos solo a algunos que ellos consideran que son buenos mineros que por ahí se comportan bien que tienen un trato con la empresa que saquen el mineral y le venden a la empresa cosas por el estilo que ocurren ya en la cuestión común en la práctica de la actividad minera pero hay otros muchos puntos reinfo como este que no no encajan dentro de esos parámetros de por ejemplo minera poderosa digamos que tengamos por acá tengamos esto y voy a hacer unas copias de estos puntos reinfo que son básicamente varios o sea varios cuando estos ahora mismo si ya están en la lista de poderosa que les ha comunicado poderosa comunicó al ministerio que todas estas personas deben salir del reinfo saldrá una resolución indicando lamentablemente que estas personas van a ser retirados del reinfo van a ser excluidos del reinfo si o si si o si ya no hay salvación para ellos ya no hay salvación así que lo que dice aquí en el comentario se va a cumplir tal cual está indicando es decir los mineros inscritos en el reinfo en las concesiones de minera poderosa a los cuales minera poderosa ha dicho textualmente que no le va a dar el contrato de explotación damas y caballeros van a ser excluidos del reinfo ahora cuál es la consecuencia de la exclusión del reinfo que probablemente van a hacer una interdicción a esas zonas donde van a destruir la maquinaria van a sacar a todas las personas que están en esas áreas pero eso va a ser posterior a esto y marquen mis palabras las personas que ya poderosa ha dicho que no le va a dar el contrato y que no quiere que estén en su zona de operaciones van a ser excluidas y posteriormente la aplicación del decreto legislativo 1100 en adelante aplicación pura y dura de la interdicción minera eso es lo que va a ocurrir con los señores que están allí en minera poderosa bien yo creo que hasta aquí hemos llegado no hay más consultas no hay más preguntas espero que para los que estamos aquí simultáneamente unos 10 15 personas ha quedado más o menos claro y si tuvieran alguna consulta respecto al asunto o un comentario o una pregunta pues hay que hacerlo ahora para poder despejar algunas dudas si tuvieran alguna consulta sobre también el proceso reinfo no hay ningún problema pueden hacer las consultas pueden hacer las preguntas para poder absorber las dudas en materia de formalización minera yo creo que este cuadro ha quedado bastante claro a quienes les aplica el decreto legislativo 1607 en su versión pura y dura a los señores a los cuales están dentro de un área autorizada y cuyo titular no quiere dar el contrato de explotación serán excluidos lamentablemente otros a los que tienen un poco más de éxito pues permanecerán en el proceso reinfo en el proceso de formalización lograrán acuerdos con las empresas y pues continuarán el proceso otros a los que definitivamente no les aplica el 1607 en el extremo de la exclusión pues tendrán que mantener la vigencia esa es mi conclusión no queda de otra deben tener la vigencia a la fecha 21 de marzo del año 2024 ¿cómo van a hacer eso? pues a través de Extranet tendrán que presentar sus sigafones en su aspecto correctivo preventivo realizar las declaraciones semestrales y con eso a mantener la vigencia incluso a estos incluso a los que están ya fuera de concesiones mineras o derechos mineros titulados en puntos libres o en concesiones extintas también deben mantener la vigencia del reinfo para que no sean excluidos con el decreto legislativo 1607 y esas son las conclusiones finales a las que he llegado y lo que les puedo compartir a ustedes para que tengan un poco más claro quizás por aquí hay un consultor que está viendo esta información y pues le servirá de mucho y esas son las conclusiones finales damas y caballeros espero que esto les haya servido voy a terminar esta transmisión en vivo muchísimas gracias y en otra oportunidad también voy a pues avisarles con tiempo algún otro tema si tuvieran algún otro tema los escriben en los comentarios de los otros videos para poder explicarles en detalle muchísimas gracias había muchas personas para mí ya con dos con diez era suficiente muchísimas gracias hasta la próxima gracias Gracias.